Ayer los asesores de Joe Biden en el periódico New York Times dejaron sumamente claro lo que ellos esperan hacer si él sale electo presidente. Él va a abandonar a Juan Guaidó y va a empezar negociaciones con Nicolás Maduro y el régimen criminal narcoterrorista de Maduro. Es lo que va a hacer. Así que lo que está en juego en esta contienda es enorme. Si Joe Biden gana la presidencia, él va a abandonar la oposición de Venezuela y va a empezar a negociar con Nicolás Maduro y un grupo de mafiosos. Así que ya sabemos lo que tenemos que hacer ahora en las elecciones.